Si eches a andar, tal vez te pierdas, o tal vez nos encuentres, entre montañas, junto a un río. Solo, o en compañía, tal vez te pierdas, o tal vez nos encuentres, entre viñedos multicolor, o visitando monumentos repletos de historia. Tal vez entre la tierra y el cielo, tal vez con esas pequeñas cosas que tanto hemos echado de menos, reserva para volver, reserva La Rioja.